¡Ahí está Guillermo! ¿Por dónde me estás llamando? Te llamé por el teléfono porque me salía mal. Si querés ahora puedo... Sí, ahí te llamo por FaceTime. Esperá que cuelgo y te llamo. Esperá. Ahora sí, porque corté el Skype. ¡Llamá del fijo! A ver, llamame vos. ¿Por qué? A ver, que me... Llame a Guillermo a ver si atendemos desde la tablet para que se vea bien. ¿Pero por qué no atendés? Porque si hay alguien que le podía salir mal las cosas era a mí. Y obviamente me está saliendo para norte. A ver. Que llame Guillermo. Guillermo, llamame vos a ver si logra atender desde la tablet. Yo no lo puedo creer. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! No estaría sucediendo, ¿eh? Lo están llamando desde ahí. Estamos probando ahora desde la tablet. A ver si lo podemos ver. ¿Vera a Guillermo acá? ¡Ay, no lo puedo creer! En época de cuarentena esto es así. Está llamando Guillermo. ¿Les aparece ahí? No, lo atiendo acá entonces. Esperá. Ahí está. A ver. Lo atiendo acá. ¡Guillermo! ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Me escuché? Hola. Guillermo Franchella, aquí en vivo. ¡Guau! ¡Guau! Bueno. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estaba saliendo el programa? Primero pedile disculpas. ¿Se puede comunicar bien? Pero a ver, ¿vos me escuchás a mí? Sí, se lo escucha. ¿Al aire se sale bien? Sale perfecto, Guillermo. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue trabajar todos estos años con Florencia? Porque no debe ser nada fácil, ¿no? Mirá, hay un delay de seis minutos, creo. Hay que un delay. Pero se te escucha perfecto, ¿eh? Sí, pero no un delay cortito, un delay aproximadamente que se va negro y vuelve al rato. A ver si él se puede optimizar un poco, por favor. Bueno, lo tenemos a Guillermo Franchella. Yo estoy feliz con el logro, más que nada, de haberlo tenido a Guillermo Franchella en vivo. De una forma muy primitiva, pero lo estamos teniendo. Y eso es importante. Bueno, Guillermo. Sí. Sí, mañana vuelve casado con hijos en Telefea a las 10 y cuarto de la mañana y a partir de enero estar en el teatro. Mañana vuelve casado con hijos en Telefea a las 10 y cuarto de la mañana y a partir de enero estar en el teatro. Sí, exactamente. Mañana. Qué buen ritmo, Marlene. Mañana arrancamos a la mañana y luego va Lissi Tagliani y en... Y se cortó. Ahí está. Acá estoy, acá estoy. Acá estás. Y en enero, en el gran rex. En enero va a estar en el gran rex. Pausa tranquilo. Buenísimo. Pausa tranquilita y ahí viene. Bueno, te mandamos un beso enorme, Guillermo. Un placer tenerte en el programa con este delay y todo. Acá Mirko está que no lo puede creer también. Está mirando. Se cortó. Vuelve y se va. Pero bueno, es el placer de haber logrado esta comunicación. Digo, en época... En época... Te mandamos un beso grande, Guillermo. Un beso Mirko, un beso Marlene, un beso Flor. Qué genio. Qué genio. Bueno, Flor, un placer haberlo tenido acá, Guillermo. Queríamos demostrar que lo podíamos hacer. La verdad que fue medio... No pudimos, pero lo tuvimos. De alguna manera lo tuvimos. No nos salió de la tablet, pero nos salió esta manera. Se ríe. Algo pudimos ver. Si te parece, vamos a ver el momento del encuentro de Casado con Hijo de Guillermo y Flor, de los personajes, en realidad, de Moni y Pepe de Casado con Hijo. Miren. Qué castigo. Hola. ¡Pepe! Ay, ¿quién es? Soy yo, Pepe. ¡Mami! ¿Qué pelicula está, Moni, con el delay? Estás allá. ¿Cómo te va, querida? Qué alegría tan grande. ¿Cómo estás? Hola, Pepe. Te extraño, Pepe. A vos. A las mierdas de los chicos. Estoy acá, Pepe. Y sigo en Santa Fe. Bueno, yo te pasé por ir a visitar a tu madre, Moni. Quédate barada allá. O sea, yo siempre pensé que la que iba a quedar barada iba a ser ella. ¿Verdad? Es inolvidable. Cuando fuimos a Mar de Ajo de vacaciones, Moni, y la tuvimos que sacar con ocho guardavidas. Y no olvidamos. Pepe. ¿Qué pasa, Moni? Sí, escuché que las baradas y los barados. ¿Podemos volver a nuestra casa? No, ahora el ministro Ginés dijo que no. Que se complicó todo por los micros, que no se puede hacer nada. Que los barados tienen que seguir barados. Así que te tenés que quedar allá un tiempito más. ¿Sabés qué pasa, Pepe? Sí, querido. Que estoy sola y que ando con ganitas, ¿viste, Pepe? Necesito algo hot. Estoy necesitando que tu hernero visite mi nido y que tu nutria nada de las aguas de mi pelo pincho oscura. Te entendió, Moni. Se entendió todo. No, si tus metáforas son tremendas, Moni. Son una cosa. Pero no se puede. Si no, yo estaba chocho. ¿Te imaginas con qué alegría? Es que, ¿sabés qué se me ocurrió? Escúchame, Pepe, escuchá. Se me ocurrió que podemos hacer sexting, Pepe. Que podemos hacer sexo virtual seguro, Pepe. Que yo te puedo mandar, no sé, audios. Te puedo mandar fotos. Te puedo mandar videos, Pepe. ¿Qué decís? Yo digo que, o estoy equivocado, tal vez puede ser. ¿Vos no le intentaste una vez hacer eso? Y si te filtró, Moni. Y eras vos. Porque te vi tan activa. Ibas de un lado al otro. ¿Cómo trabajabas? Yo digo, qué sorpresa esa no es Moni. Perdón, Moni.